Tu mañana, by Cachicha. Porque nosotros somos PLDistas de que hemos tenido razón de ser, en términos de la participación en la sociedad. Entonces, justamente porque uno denunciaba todo y uno decía, miren, eso está mal, eso puede causar un problema, eso puede ser aquello. Y dicen, mira, este es lo que es un obstáculo. Entonces te van obviando, te van obviando. ¿Por qué? Porque hay muchos funcionarios en este país, lo hubo en el PLD y van a salir muchos del PRM, que les gusta que los seguidores y los que le trabajan al lado estén como foca, aplaudidos. Todo lo que hacen, como una foca. Ay, mira, eso estuvo bien. Mira, aquello estuvo bien, pero mentira, mentira. Esos son justamente los amigos empleados que llevan los funcionarios a meterlos en grandes problemas. Porque uno no va a las instituciones a estarse solidarizando con los disparates que comete un director, un ministro o un funcionario X. Uno está para de algún modo tratar de que las cosas se enrumben por el camino correcto. Entonces, eso que Elvin dice hoy, que todos están diciendo, ah, ahora ellos están denunciando todo. No, hombre, nosotros hemos denunciado todo, todo el tiempo. El problema es que ahora el PLD está afuera. Y ahora, en lugar en este momento de estarse preparando para irse a señorear a una institución, a irse a apretar la corbata y a recibir los compañeros, que los compañeros llegaban a las ocho y los recibían a las doce del mediodía. Y era que salían y en el antedespacho le decían, caramba, pero tú estás aquí. Mira, no he podido porque ha sido terrible esta reunión. Mareo, se llama eso. Mareo. Mira, te voy a ver la semana que viene y la semana que viene le hacían el mismo plante al compañero. En lugar de ir a hacer eso en este momento, están viendo cachicha. Tú sabes, entonces hoy no están mirando. Y hoy están diciendo, ay, pero mira, ellos están denunciando hoy de todo. No, siempre hemos denunciado de todo. Siempre hemos estado en contra de todas esas cosas mal hechas, de las maledicencias al lado del ejercicio de la política. Yo quiero finalizar con una frase a propósito de lo que dice Francis. Tantas clases perdidas en la católica, Dios mío, para participar en unos famosos comités y unas famosas reuniones que Danilo hará lo que nunca se ha hecho. Y eso es verdad. Pero lo hizo. Para finalizar lo que dice Francis, yo quiero concluir diciendo, porque así como se llevaron entre la pata de los caballos muchísimos funcionarios, se llevaron partidos. Entonces, yo siempre tengo una frase que repito mucho, que quienes hacen errar el rey a sabiendas merecen ser tratados con pena de traidores. Puro y simple. Indudablemente. Por lambones. Así mismo es. Y ahí están las consecuencias. Eso de andar lisonjeando. Y no, usted está ahí para ayudar a ese funcionario. Y cuando usted dice algo, usted es un chimoso. A que no cometa errores. Eso carga bulto. Tenemos agarra sombrilla y cupeseto, bendice tornudo. Bendice tornudo. Miren, tengo que hacer una pausa en tu mañana, pero dice Omar Arias, a ese local que ustedes se refieren, a lo que la gente, es de Miguel Valga, y paga más de 60 mil dólares mensuales. No tenía conocimiento. Donde opera una de las sedes. Ah, mira. Va a una de las pausas y volvemos a ver. Se está refiriendo a otro. Tu mañana. Bye, Cachicha.